Anda Mónica, anda Mónica, moja el pan en la leche Anda Mónica, anda Mónica, moja el pan en la miel A bailar la danza que se baila en Francia Anda Mónica, anda Mónica, moja el pan en la leche Anda Mónica, anda Mónica, moja el pan en la miel A bailar la danza que se baila en Francia Tra la 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 Tra la 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 Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 Gracias por ver el video.